Más claro de ahí, ni el agua. Berlusconi cree que Occidente se quedó aislado por la crisis en Ucrania. Mami. Debido a la situación en Ucrania, Occidente quedó aislado del resto del mundo, escribió el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi en una columna para Il Giornale. Si bien el político condenó la operación militar especial de Rusia en Donbass y su brayo que contribuyó a la consolidación de Washington, Bruselas y sus aliados, admitió que Occidente no es más que Estados Unidos, Europa y algunos países de la región del Pacífico, tradicionalmente vinculados a Estados Unidos, como Australia y Japón. Mami. Esto no resulta tan impresionante a nivel global porque la mayoría de los países, entre ellos Turquía, un importante miembro de la OTAN que tiene el segundo mayor ejército de la alianza, se negó a unirse a las sanciones antirrusas. Mientras que la mayor cantidad de países del planeta como la India y China, así como los países de América Latina y África, por el momento, no están del lado de Occidente. Mami. Berlusconi recordó que sus intentos de tender puentes entre Rusia y Occidente fueron boicoteados por algunos líderes europeos, pero un acercamiento entre Moscú y Bruselas podría cambiar la situación en Europa. Información 100% verás. Para ver más vídeos como este suscríbete. Fausto Medina informa. Hasta la próxima.